¡Oli! ¡Soli! ¡Muyos míos! ¿Cómo están? ¡Soy yo! ¡Samantha! Vamos a arrancar a hablar sobre la casa más famosa del país. ¡Vengas adentro! ¡Vos de pito! ¡Nasal, nasal! Ay, esto me causó un poco de gracia. No sé si me causó gracia. Se pelearon Rosita con Emanuel. Que medio que siempre se pelean. O sea, como... Vieron que cada dos por tres se agarran. Por algún motivo es como que... Es más, yo siento que la detesta ella. Yo creo que lo vito, pero también también gritaron. Chino, alejate de Gichar. Es que capaz que vino una fan de ella a gritar eso para... Y ahora Emanuel le va a preguntar algo. Tipo, ¿y por qué dijiste eso? Ah, sí. Además se lo preguntan en ese tono. Y miren toda la reacción de Rosita. Claro, eso. Y le dije. Y se recalentó. ¡Mobre! Claro, boludo. Y si, como le voy a decir una fan de ella. Ahí. Se lo dijo re tranqui. O sea, el tono fue tranquilo. Fue tranquilo. ¿Qué tiene, boludo? A mí me encanta meterle a Emma, perdón. ¿Qué tiene? ¿Por qué? ¿Qué comentario te encanta meter la cizaña, gordito? Y vale, es verdad lo que dice Rosita. Le encanta. Pero acá, posta que no. Emma estuvo bien. O sea, le preguntó como, che, ¿cómo le vas a decir eso? Además se lo dijo como medio bajito. No es que la quiso exponer. Pero te encanta, boludo. Pero te estoy preguntando a Michi. Pero que son muchas. Te estoy preguntando a Michi. Estos se odian, se odian. Pero no me digas que estoy metiendo cizaña. Te estoy preguntando. ¿Cómo le vas a decir? Es que además Emma. Mira eso. ¿Pero qué es lo que tan mal dije? Además no lo dijo así. No dijo, ¿cómo le vas a decir eso? No, no dijo eso. No, no, no. Dijo bien. Rosita ya está. Igual ojo, Rosita está medio detonada. Porque Emma alguna sí se mandó. Que no correspondían. Y que se la retonó a Rosita al pedo. Entonces ella está como muy sensible al tema. Pero la verdad que acá Emma estuvo tranquilo. Comprende lo que te estoy diciendo, nena. Mete cizaña, mete cizaña a vos, boluda. No, boludo, no en pedo. Yo soy la que menos mete cizaña acá. Esa es la que no me gusta el conflicto. Ay, ay. Ese discurso de Rosita. Yo soy la que menos mete cizaña acá. Esa es la que menos me gusta el conflicto. Es que además con esa voz como de bolú. Pero te la manda a guardar de una manera. Ay, hay un clipcito muy divertido. De Furia imitando a Rosita. Muy graciosa. Esperen que se lo descargué. Vieron, les voy a hacer el personaje de Rosina. Ay, no entiendo. Ay, la amo tanto. Ay, está graciosa. Ay, Furia, te quiero. No, no entiendo. No, señorita. Me enseñé de nuevo. No, yo no escuché eso. Además habla así como todo. Ay, no entiendo. Ay, no entiendo. Ay, no entiendo. Siempre medio desnuda. Viste, es que parece una película porno, Rosita. Como, ay, no entiendo. Ay, no sé qué hago en este callejón oscuro. Entangada, sola. Y ahí arranca la película. Esa es la trama. Rosita en un callejón oscuro entangada. A las 3 de la mañana. Sin entender qué hace ahí. Y viene un señor. Ay, señor. Ay, señor. Señor, ayúdeme. Ayúdeme. Y va así tipo todo. Ay, Dios. Te lo estás buscando, Rosita. Te lo estás buscando. Mirá cómo estabas vestida. Ay, mirá, ponía línea en la cara para que todos piensen que soy una idiota. Por más, después te la manda a guardar. Señor Cudita, sí. Es muy... Señor Cudita. Señor Cudita, ¿qué hace? Señor Cudita. Sí, sí. Ella nació en la época equivocada. Si ella hubiese nacido en la época de Olmeo y Porcel, hubiese sido... Pero, mirá, una de las, no sé cómo se... Las porcelitas. Porque es muy de película de Olmeo y Porcel, Rosita. Sí. Acordate que... Ahí lo estoy... ¿Ya? ¿Está despegado? Ay, me encanta lo la micura que es Isabel, pero me destroza. Ahora le está enseñando a cocinar con una paciencia que decís, pero posta, te cambiaron. Agárralo y despegalo. ¿Está despegado? ¿Está despegado? ¡Está irratina! ¿Cómo la hago? Sí, señorita. Bueno, un poquito... No, 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 sí. Me encanta porque el cuero viejo no se mete. Cuero viejo, metete en personaje. Ella está como que no... Dale, además viste que no se ríe. No le causa gracia. Porque está haciendo un esfuerzo para que le caiga bien Furia. Acá te das cuenta de que está haciendo un esfuerzo. Están las tres. Virginia y cara de papa. Muriéndose de risa y el cuero viejo como si nada. Bueno, aguantá. Así, mirá. Lissandro. Panqueque. Igual, qué difícil la prueba del panqueque, ¿eh? Qué difícil. Yo siempre quise aprender en un gapude. Ay, ya justificaba todo Furia. De repente ahí no puede... No, igual es muy difícil, chicos. Nadie puede dar vueltas. Hay que ser ahí en separada por el panqueque. Y quedó hermoso. Después de tanta vuelta, de tanta vuelta, de tanta vuelta, mirá. Pipe, coco. Excelente. Pipe, coco. Pará, pará. Quiero buscar una cosa de licha. Ah, acá. Lissandro se expresó después de quedar definitivamente nominado. Necesito saber qué es lo que opina la gente si avalan... Bueno, ahora vamos a escuchar lo que dice. Necesito saber qué realmente es lo que opina la gente, boludo. Si la gente realmente avala todo esto, prefiero irme al programa. Ay, qué aburrido. Qué discurso tan aburrido que tiene. Es que no sé... Él cree que está en gran valor. O sea, si la gente avala esto, o sea, la violencia, la agresión, prefiero irme al programa. No mientas. No mientas y te morís por quedarte en el programa. ¿Qué te haces? Además, cuando te saque la gente... O sea, es un discurso como... Apelan, o sea, que la gente diga... No, nosotros no avalamos esto. ¿Cómo vosotros? Nosotros avalamos los valores, los valores. O sea, además... Vino cuando le digo qué mala lectura que tiene el juego. Que, boludo, ya dejaron la furia 70 veces. Ya sabés que la gente está avalando eso. ¿Listo? O sea, ya está. No es información nueva. No podés estar todavía al tercer mes de GH todavía preguntándote si la gente avala eso. Dale. O sea, literal, prefiero estar afuera con mi novia, con mi perra, con mis amigos, con mi familia. Además, odio que el discurso ese prefiero estar afuera antes de estar con gente que no compa... Bueno, andate. 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 ¿Sabés qué? Haría como el meme ese... ¿Te acuerdas el tren de TikTok? ¿Te hace como un año? Que era, bueno, prefieres estar afuera. Bueno, andate. Y la música. Andate. Andate. Ahí tenés la puerta. Andate. Te podés ir ahora. Abrí la puerta y andate. Andá al confesionador a decir que te querés ir. Porque no lo dice. O sea, los espero afuera para comer un asado y salir de joda, boludo. Pero... Ay, ese plano rarísimo que hizo el... Una araña. O sea, no lo puse yo. Eso es el editor de GH. No sé, las cámaras. Una araña. Quisieron hacer como... Pero miren lo que hay acá abajo. Esta araña. Ahí está mosca toda muerta. Como medio tétrica. Todo eso con la voz de licha. De fondo. Lo odian. Como joden con Spider-Man. Ah, por Spider-Man. Ah, no... Ah, yo... Ay, re boludo. No me di cuenta. Claro, por Spider-Man. Qué boludo. No me di cuenta. Ay, sí. Obvio. Es que no. Me parecía raro. Pero decía, che. Que toma jugada, te digo. Esto lo aprueba, no sé. La gerencia de Telefe. Claro, pero sí, por eso. Soy re plateada. Re plateada. Si la gente realmente... Prefiere que me vaya yo. Sí, licha. Prefieren eso. Preferimos eso a su montón. Vení zafando como un campeón. Porque hay otras peleas más importantes. Pero no sé si zafás de esta, ¿eh? Que voten analizando lo que sea. Va a ser Julián. No creo que mueva la aguja. Pero si así lo hace. Prefiero irme a un programa que apoya eso. Ay, prefiero irme a un programa que apoya la violencia. Yo quiero estar en un programa que apoye el amor. La familia, los valores. Es súper divertida. No le voy a sacar mérito. Y es súper talentosa. En un mundo... Ay, qué tipo aburrido. Qué tipo aburrido. Quiere quedar bien con todo. Viste, hasta... Porque, claro, él hace esto para que nosotros de afuera digamos, che, pero licha es re buen chabón. Mirá, incluso con furia que le dice todo esto. Él la trata bien. Él es objetivo. Nadie está diciendo eso. Es como... Yo creo que algo que le cae mal a la gente en general es la víctima. No nos gustan las víctimas. Se entiende la... Se entiende lo que estoy diciendo. La gente que se hace... Que se pasa de víctima. No está pasando nada acá. Estás en un juego. No te hagas la víctima, boludo. Yo a licha lo respetaría mucho más si se le contraenfrentara a Juliana. Y tipo, y la bardeara. Y ahora en vez de decir, no, es buena. No. Si ahora dijera cualquier otra cosa. Tipo, le respeto mucho más a Agostina. Con sus valores. Que por lo menos le dijo hoy todo a furia. Que era mala persona. Que yo, yo, Agostina, no quiero que se vaya. Ya lo quiero dejar asentado por las dudas. Por si me olvido decirlo después. No quiero que se vaya este domingo a Agostina. Siento que nos tiene para dar mucho más. Mucho más. Canta, baila. Es graciosa. Es todo. No justifica todo el resto. Él quiere hacer ver como que es un chabón reobjetivo. Que él puede ver también lo bueno. No ve solamente lo malo. Como furia. Ahora, yo cuando ve este tipo de cosas... Milagritas. Milagritas. No piensa. Uy, estoy saliendo con un boludo. Les juro que me gustaría llamarla a Milagritas. O sea, que me da como cosa. Siento que ella no es tan como malizol. Como que capaz se lo toma medio mal. Pero, viste, digo, yo le preguntaría a Mili. Mili, ¿no te aburrís? ¿No te aburrís con un chabón así? O sea, yo me pego el embole de mi vida. Gran embole. Apoyar y votar y me termino yendo por eso. Perfecto. Prefiero estar afuera. Prefiero estar en un programa que... Prefiero estar afuera de un programa que... Prefiero estar en un programa con valores. Esto quería decir. Prefiero estar en un programa con... Pero si te vas afuera de GH. No vas a ningún programa. Vas de vuelta a las criptomonedas. A Cositorto. A Generación Milagritas. Vas a fundar Generación Mili. Generación Milagritas. Y también el coso de staff para la tapa piramidal. ¿Qué es eso, eh? Milagritas. Y si pones los ahorros de tu vida. A veces se los queda todo. Milagritas. Porque no es que salís de GH y te vas a... No sé. A otro programa de tele donde tengan valores. Vas al programa de Georgina. Tal vez a mi stream. Si aceptás. Y después a abrir Generación Milagritas. O sea, yo lo abrí con gran hermano el otro día. Digo, ¿cuál es el límite? Una persona venga a putearme a esta altura. ¿Cuál es el límite? Que yo reaccione. ¿Cuál es el límite? Que yo reaccione. ¿Qué está insinuando? Que yo reaccione tipo que le... O sea, yo no voy a reaccionar. Y por eso es que sos tan aburrido, Licha. Porque no reaccionás. Te juro. O sea, si reaccionaras, por lo menos, o qué sé, generarías un tipo de contenido. Él entró jurando no servir. No generar nada de contenido. No generar un gramo de diversión. Él juró aburrir. Y lo está cumpliendo a rajatabla, eh. Además, todo lo que no dice de frente. Todo lo que dice esto de que yo no le voy a decir. Pero lo dice todo por atrás. Porque este se está haciendo el bueno, el no sé qué. Pero lo que no ha dicho es furia. Acuérdense como las juntas con el cuero viejo. Las míticas charlas entre Licha y el cuero viejo a las 6 de la mañana. Pues eran los dos primeros que se levantaban. El cuero viejo entangado, así. ¿Se acuerdan? En la posición. Sentados ahí en el sillón ese de la galería. Esas charlitas yo me acuerdo. No sé si Licha se acuerda. Pero yo sí me acuerdo de ustedes también. Hemos tirado como 20 stream con esas charlas. Que le grite gordo forro manzana y que le diga que le va a matar perro. ¿Cuál es eso? Es que por eso fue tan divertida. ¿Me entiendes? Porque le gritó gordo forro manzana y que le va a matar al perro. Es muy gracioso. O sea, eso es lo que él está pensando. Que en nuestras casas estamos como... Gordo fóbic. No sé. No se opinan de los... Wey. 2024 y opinando de los cuerpos ajenos. No se opinan de los cuerpos ajenos. ¿Cómo le vas a decir que vas a matar al perro? Ay. Pero por favor es una forma de decir. No le va a ir a matar al perro. O sea, pero es gracioso. Yo que amo a los animales. Me estoy riendo. O sea, Daniel sabe más papistas que el papa. Pero ¿Qué les pasa? Ya se sabe que no es real. Voy a ahogar a tu gatito. Al gatito bebé que acaba de... No lo vas a ahogar. Es un chiste. Oh no. Sí, exacto. Entonces... Sí, exacto. Dice el otro. Porque ahí no haces una neurona. Y no es la primera. Se peleó con Agostino. Se peleó con Manzana. A él le dijo cualquier cantidad de barbaridad. A Sabrina lo mismo. Ahora, se peleó con todos. Y la gente la sigue eligiendo. ¿No te da para pensar algo? Mirá la historia de Mili. Me están diciendo. De milagritas. Más les vale que diga... Que esté diciendo algo, ¿eh? Que no sea como cuando a veces me hacen mirar al Mel. Que mirá el Mel. Mirá el Mel y no está pasando nada. Apoyemos los valores. Lo valor. No. Apoyemos los valores. La educación. La fidelidad. El respeto. La sensibilidad. La sinceridad. Apoyemos lo que queremos ver en el afuera de esa casa. Que la esencia de Lee sea un ejemplo para muchos. No dejemos que la violencia se tome como algo positivo. Más allá de que sea un juego. Que se muestre eso en sus casas. Pero sobre todo... Apoyemos los valores. ¿Por qué están todos jodiendo tanto con los valores, chicos? ¿Qué les pasa? Pero no se dan cuenta que son un meme. Pero no miran Twitter un poco. No miran mis videos. Además, más decimos nosotros lo valores, lo valores. Y ellos lo repiten. Siento que estamos contagiando toda la sociedad. Que ahora de repente está todo el país diciendo lo valores, lo valores. Tipo... Hemos estupidizado a un país entero. O sea, pero es como... Siento que se va contagiando. O capaz yo ahora estoy más sensible a los valores. Entonces siento que estoy muy como que presto mucha atención a esa palabra. Pero lo dicen todos de repente. De repente no conozco a una persona que no esté hablando de los valores. Sigamos. Bueno, de esto no tengo video. Qué lástima. Pero bueno. Hay texto. Emiliano. Emiliano, gracias. Porque Emiliano... Quiero agradecer a... Emiliano. Quiero agradecer a... Adita... Ay, no me sale el nombre. Pero hay... Adita. Una Adita. De Twitter también que es lo más. Y que siempre es un montón de cosas. No me la... No molestes. Que también es lo más y la amo. A Tronk, por supuesto. ¿Me estoy olvidando de alguien? Bueno, no sé si me estoy olvidando de alguien. Pero bueno. Ya dije... Dije bastante. Aaron. Aaron también. Aaron también. Fefebón. Giorno. Aaron. Sí. Aaron... De Aaron... Justo hoy no lo vi... No lo nombré recién porque no había guardado nada de él. Pero sí, sí. Siempre... Aaron tiene valores. Tiene valores. Y no molestes también. Bueno. Licha. Hoy veía que todos se paraban y se ponían a bailar. ¿Por qué voy a hacer algo que no tengo ganas? Los veía ahí como tratando de dar algo. A mí lo único que me va a dar orgullo es que me salga y mi vieja me diga que está orgullosa de mi vieja. Que está orgullosa de mí. Después si viene un periodista y me dice que le aburrió a mi personaje, me chupa un hue... Somos como somos. Siempre se puede ser mejor persona. No vamos a traicionar ni darnos vuelta. No me siento identificada y me dan ganas de darle tres a papo. Yo no soy ni machista ni feminista. Amiga, soy down. Qué aburrido. Miren, una de las peores cosas que uno puede hacer en la vida, chicos, es aburrido. Prefiero que sean malas personas. Prefiero que sean, no sé. Pero no sean aburridos. No sean... Esta clase de persona es la peor clase de persona que hay. Ay, por favor, pero parece que... Pero de verdad, él hizo un juramento en esa casa cuando entró. Antes de entrar, dijo yo... Yo no voy a dar un contenido interesante. Yo no los voy a hacer reír. Acá nadie se va a reír. Y conmigo nadie se va a reír. Y lo está cumpliendo, ¿eh? Porque hasta ahora no me reí. Pero no me... No posee ni una sonrisa con algo de licha. Lo único que es bozo son... Es odio. Odio y bostezos. Es lo único. Me encanta más que lo valore sea Trendy Topic en Twitter casi todos los días. Yo casi todos los días entro a Twitter y está... Lo valore. Lo valore. Me encanta, chicos. Me encanta. Y me encanta saber, además, que eso salió de acá. Porque este GH, chicos, hemos marcado agenda, ¿eh? Nunca da algo interesante. Nunca da algo importante. Cambia el país, no. Pero de GH salieron todos los apodos acá. Todo. Todo sale de acá. Esto es una usina. Una usina de cosas del mal. Además, siempre todo lo que sale acá es bardeo. Odio. Ayer lo dijo Santiago del Mono. Sí. Lo valore, lo valore. Ahora, el clipcito ese no sé si lo tengo. Igual me lo mandaron. Me lo mandaron. Ahora, para. Lo vemos ya. Lo vemos ya. Gracias, Milena. Que es la que me lo mandó. Bueno, se ve medio como Lord. Milena, lo pudiese haber firmado un poquito mejor. Lo valore. Lo valore. Lo valore. Bueno, eso era nada más. Si no, muy gracioso no es. Pero simplemente que dijeron lo valore. Nada más. Pero hemos llegado. Chicos, y varios suelen ver los comentarios cuando ponen, Martín, vos te merecerías estar en el panel de Telefe, no sé. Chicos, yo jamás iría. Jamás iría. Yo me divierto mucho haciendo lo que hago. Mirá si voy a ir. Porque me lo ponen a veces como, llegaste, Martín. Ahora te falta, tenés que ir. Ojalá que te inviten. No, yo no quiero ir. No, igual quiero aclarar, perdón. Porque quedo como re soberbio o lo que sea. No, no es soberbio. Es simplemente que me pegaría el embole de mi vida. Ahí no podés viborear nada. Tenés que ser re políticamente correcto. Imagínate yo diciendo, la villera esta. No sé, o bardeando todo lo que bardeo. El cuero viejo, viejo, viejo macabro. Miren al viejo macabro. Sabés cómo me vuelan. Pero tipo, la entrada me da a Telefe. Pero nunca más vuelvo. Andá, showmatch. Claro, ustedes me odian. Quieren que vaya, pero claro. Participá en showmatch. Aceptá. Se está hablando por un sueño. Dale, sí. El próximo año aparezco. Ah, hubo un chiste que hizo Agostina. Están todos, tipo, horrorizados. Que fue el siguiente. Vamos a verlo. Si no vuelan. No, no, no. Como la AMIA. Si no vuelan. Como la AMIA. Y todo un silencio. No, pues. No, qué, pero. La otra le da muchos valores, muchos valores. Pero después te tira una que decís dónde quedaron los valores. Igual veo gente indignadísima, chicos. Es un chiste. Obviamente, sí, es un chiste. Se llama humor negro. Eso se llama humor negro. Bienvenidos al humor negro. ¿Qué quieren? ¿Que lo condene? Por supuesto que no. Obvio que no. O sea, sí, obvio que si lo veo a un familiar de la AMIA no le va a causar mucha gracia. Pero vieron, el humor es para incomodar. Esto incomoda. ¿Verdad que logró su cometido, te digo? Lo incomoda. Vos a volar como la AMIA. Mirá, no se me ocurrió jamás ese chiste. Te juro. Como que. Porque está. Iba a decir. No. Digo, tiene mucho sentido. Pero no se me ocurrió. Nunca lo había escuchado. Nada. Even for us. Sí, hasta. No, no, no. Pero es un chiste de humor negro, chicos. O sea, el tema es tomarse esto en serio. ¿Qué? La van a acusar. Antisemita. Le van a decir. Ahora. Pobre. Ya lo queremos. Lo que no le hemos dicho a Agostina. Lo único que faltaba era antisemita. Y ya. Pero cartón lleno. Antisemita. Nazi. 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 Pero esta está a favor de Hitler. Sí. Nazi. Esta querés la supremacía blanca. La villera esta. Pero sabés que viene Hitler y está esta. Pero la primera que la liquida. Por villera. Imagínate. Viene Hitler y está los valores. Hitler va a tener valores. Vos te vas a dar valores. Sabés cuando te mando. Vos sabés al campo que te mando. Es milica nazi. Claro. Como todo milico nazi. Por supuesto. Ay chicos. Salen unos chistes que no. No los voy a hacer. No los voy a hacer. Pero me estoy riendo. Estoy riendo. Sí. Bueno. ¿Qué es a mí? ¿Alguien me explica? No. Googlea. 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 No me voy a meter en esa. Mirá. Es la única cancelación que me falta. La única. A ver. Ah. El manzana buscando Roña de vuelta. Buscando que se pelee Agostina. Miren. Por eso. Vos te animarías a decir. A mirarla. En la cena de cine. ¿Cómo busca Roña al niño? Ya extraña un poco a este niño. Al niño buscar Roña. ¿Se acuerdan que el niño antes coachaba a todos antes de la cena? Que vos le tenés que decir a esta. No sé qué. Bueno. Está haciendo lo mismo con Agostina. Medio que esta semana se había perdido. Esa mania. Que no la hizo nunca más. Y ahora está volviendo a hacerlo. Porque el niño obviamente enfrentarse a él. Pero saben. Como se le frunce el tuje. ¿No? Si lo tenés que lo intentó. Estuvieron dando a troche y moche. Y casi sale de la casa. O sea. Esto es re brillero. Esto. El secarse. Que piensan que esto no sé que es limpio. Pero viste que agarra. Y se pasa a todos los mocos que acaban la nariz. La mina no me busca. Si fuera Roña. Roña. A mí me destrozaría acá. A mí esta charla me dio un poquito de pena. De Agostina. Porque siento que acá ella se sabe inferior a Furia. Y por otro lado la quiere. Como que siento que Agostina es esa clase de persona. Que cuando se saca te dice de todo. Pero se va al recarajo. Como cosas de las que de verdad no hay vuelta atrás. Y de las mismas personas que después se acercan y dicen. Che. Es algo que dije en caliente. Pero te tiró. En caliente te dijo que seas una mala persona. Una basura. Una traidora. Viste. Que son cosas que no sé si decís en caliente. O sea. Sí. Bueno. Le decís en caliente. Pero ¿cómo volvés de eso? Pero acá en esta charla me da como que ella se sabe inferior. Y se sabe que Furia la puede destruir en cualquier momento. Y me dio un poquito de pena. Aposta. Me dio como. Ay. Como ganas de abrazarla. Porque me da que son. Son esas mujeres que se ponen una coraza. Porque sufrieron mucho de chicas. No se ponen una coraza. Pero detrás de esa coraza. Hay un. Está Lassi. Está Lassi atado. Pero hay que buscarlo Lassi atado. Porque para llegar a Lassi atado. Tenés que pasar por Munra. Pero está. Está Lassi atado. Ahora que está con Cata. Me hace mierda. Si quisiera. Si quisiera. Ahí es cuando digo. Entienden como que. El subtexto es. Pero es buena persona. Pero por algo no lo hace. No. Está bien. Porque. O sea. Si bien. El noño chupándose los dedos. No. ¿Y podés dejar de comer dos segundos? ¿Podés no chuparte los dedos? Nada más no hay comida. Si chupas los dedos como un bebé. ¿Podés chupar los dedos? No es que está comiendo una pasta afrola. Y le quedó un poco de membrillo o algo. Juego conmigo. Pero. No sé. No sé. O sea. ¿Por qué tiene. Las uñas atadas? ¿Qué les pasa a los hombres? Están todos con las uñas atadas. Están todos no binarios. ¿Pero qué les pasa? Están todos re inclusivos. Podés más viste que el niño con las uñas. Además de ese color. O sea. Es una nenita de tres años. Como un color pastel. Pintadas nenita. ¿Qué dije yo? ¿Uñas atadas? No. Uñas pintadas. Chicos. Hablen bien. Hablen bien. Bueno. Me confundí. Me confundí. ¿Qué les pasa? Se entendió lo que dije. Entendieron todos. Por eso me están corrigiendo. Porque entendieron. Entonces. Se entendieron. Callense la boca. Yo tuve esto tres días. Y luego. Dígame que guardé ese clip. Por favor. No. No lo guardé. Pero Agostina se quiere ir. Estuvo diciendo. Que yo no aguanto más. No sé qué. Y saben que la consoló. Furia. A mí saben que me gustaría. Yo siento. Yo Agostina no quiero que se vaya. Yo siento que tiene todavía bastante. Bastante para dar. Yo creo que está pegando la vuelta. En este momento. Y se viene muy pronto. Si es que se queda para mí. Una charlita con furia. Es algo que esperote todo por los aires. Que también puede ser obvio. ¿No? Pero si una para mí. Si sigue todo tranquilo. Yo creo que alguna charlita. De acercamiento. Ella va a intentar. Ay. ¿Esto me dio un odio? Le gritan a Rosita. Le gritan. Lucía te ama. Y la reacción de ella. Me dio un odio. Pero ay Dios. Rosita tiene unas cosas. Que me hacen amarla. Por momentos. Y por momentos. Una gana de darle. Tres tortazos en la cara. Lucía te ama. Ay. Ya el gesto. Ya ese gesto. Lucía te ama. Le dicen. Rosy. Lucía te ama. Ay no no. Pero esa sobre reacción. Ay no no. Que bronca que me da. Eso es como. Escucharon. No le importa a nadie. Es el shippeo menos importante del universo. A nadie le importa. Imagínense que Lucía hizo toda una campaña. Diciendo. Cuando vuelva. Le voy a decir a Rosita que la amo. Y a nadie le importó. Salió sexta. Igual puede ser que entre. Si entraron tantos. Ahora entraron como cinco. Que entre uno más. Viste. Que le hace una mancha más al tigre. A gran arreglo. Gran arreglado. Bueno. Que entre Lucía. Que entre. Bueno. Que entre en todo. Ya fue. Listo. Que entre hasta Rogelio. Alejate Joel. Ahora. Aquí está. Me encanta la música. Siempre llega muy tarde. Muy tarde. Yo creo que bueno. Tenés algo más para gritar. Si. Bueno. Espera. Dale. Grítalo. Y después te pongo la música. Porque me vas a decir. O sea. Aprete más rápido el botón. Nenita. El de la música. Y yo la hace así. Porque claro. Y además se lo nota. Genuinamente contento. No como que. Porque vino que los gritos. Siempre desestabilizan a los demás. A Joel no les estabilizó nada. Ese grito. Porque claro. Mejor. Alejate. Que me importa. Y Furia obviamente. Robándose todo el show. Haciendo un adagio. Para que todos salemos de ella. Eso mostraba la con. Una de dos. Ay no chicos. No. Dame un abrazo por saliendo. Dame un abrazo. Ay pero. Que se hace la movilizada. Pero no te creemos nada. Vale. Vale que esta salga. Y se la agarra. Lucía. Por lo menos. Después de hacer todo este. Este teatrito. Porque capaz que Luchi se paró. Luchi me ama. Luchi me ama chicos. Luchi me ama. Yo no me siento identificada. Y me van a darle tres zapatos. Amiga. Soy Down. Voy a agarrar un tizo. ¿Qué te metes un ribete? Nos fuimos un fin de semana. Ay no. Ese grito. Les juro que me detonó. Me detonó. Me dejó de cama. Por más. Siento que es una cosa tan exagerada. Tan falsa. Tan falluta. Lo peor es que Luchi a la ver. Esto de afuera debe pensar. Cuando salgamos a ser novia. Ay viste. Porque ella todo en su sueño lésbico. Es como otra cosa Luchi que no tenga que ver con el lesbianismo. Ahí o no. O todo tiene que ver con eso. Con ser lesbiana. Y con hacer cosas lesbicas. Dale cambio. ¿Por qué más Rosita? Que no se haga la enamorada. Que si no la nombró nunca más de que se fue. ¿Qué se hace? La que ahora viste está ahí llorando. No puede querer que Luchi a la ama. Yo. ¿Por qué me dijeron que me aleje de vos? No puedo hacer nada. ¿Por qué? Ay. ¿Por qué? No sé. Ay. Señor Kudita. 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 Ay. Señor Kudita. Me duele la colita. Señor. Me duele la colita. Por favor. Señor Kudita. Ay. ¿Por qué? ¿Por qué me dijeron que me aleje de vos? ¿Por qué? Porque. Mucho para la pija. Dale. Me chuparte un platito. Dale. Te quiero sacar toda la leche. Dale. Te saco la última gotita. Ay. Ay. ¿Por qué? Pero por qué. La charla de Nico estaba reinteresante. Vení boludo. ¿Por qué me dijeron eso? ¿Por qué me dijeron? Pero. Pero. ¿Qué es una nenita de tres años? ¿Qué te va a decir Joe? ¿Qué yo qué sé? Pendeja pelotudo. ¿Por qué te dijeron eso? Yo le. Ahí te escurro la herida. Mirá. Mirá. Ahora que sacaron a nadie y la perspectiva de género. Pero sabés el tortazo que le daría a los dientes. Abrí la boca. Abrí la boca. Pendeja. Todo. Así. Pero. ¿Qué le va a responder Joe? ¿Qué le va a responder? No sé. O sea. Cae tranquila. Pero yo no puedo hacer nada. Claro. Porque le hace pisar el palito a Joe. Esto se hace la boluda. Pero le hace pisar el palito. Y después lo expulsan a Joe. Ay Joe. No te va. Ay Joe. Yo no quería. Ay Joe. No. No te va. Ay yo no quería hacer esto. Yo no quería. Sí. Quería. Quería. Y así. Así. Con esa carita de yo no fui. Ese cuerpo de yo sí fui. Sabés cómo te saca tos. A uno por uno te lo saca así. ¿Eh? A uno por uno. Así. Así. Porque mirá cómo haciéndose la boluda y pregunta a Joe algo de la afuera. Así lo expulsan. Pobre Joe. O sea. Ya te dijeron la cosa. Te dijeron todo. Claro. ¿Qué más querés te diga? Te dijeron. Lucía te ama alejarte del show. Listo. Sacá tus propias conclusiones vos. Además que le vas a pedir explicaciones al mismo que te dicen que te alejes. Pero sos boludo. Sí. Vení. ¿Podemos terminar el saludo? Sí. ¡Mi vida! Es. Es puto. ¿Podemos terminar el saludo? Claro. El abrazo. Ay dale. Ay abrazamos un ratito más. Pero como si fueran nenes. Como yo siento que de grande haces esos juegos. O sea. Salvo que te guste la persona. Diga. Digo. Pero. Es como. Es como. No hay nada que hacer. Está en sus genes. Corre por su sangre. Es más fuerte que ella. Es muy puto. Y me encanta. No lo digo. Yo esto no lo estoy criticando. No lo estoy diciendo como algo malo. Lo estoy diciendo como algo bueno. No sé si va como algo bueno. Lo estoy diciendo. Lo estoy diciendo y punto. No es algo para. Ni bueno ni malo. Es una característica. Mirá como se ríe Bautista. Y el otro también. Nico también. Como. Está empezando todo lo mismo. Qué puto. Claro. Ahí te puedo. Oh. Terminamos el saludo. Ay señor Cudita terminamos el saludo. Señor Cudita todavía no me cude la codita. Señor Cudita. Señor Cudita me sigue doniendo la codita. Pero pendeja. Pelotista. 40 años ya. La colita. Pero vení que te voy a echárase la colita. Vení. Vení. El señor Cudita ha renacido. Ha renacido. Pero como lo traje de vuelta. Lo metí. Lo metí. Lo metí. Si pasa pasa. Y pasó. Y pasó. Porque ya vi todos los jajá. Les causó gracia. Así que saben cómo vamos a hablar con el señor Cudita. De acá hasta que termine el GH por lo menos. Volvió. Señor Cudita is back. Lichy te ama me dijeron. ¿Por qué salta así? Ese saltito me destroza. Es una liebre. Isabel. Bueno no quiero que me digan que me aleje de vos yo. No. Recién alejate de yo. Espera. ¿Qué estás diciendo Nico? Nico es muy avejentado acá. La toma esta no lo favorece. Pero nada. Por favor. Espera. ¿Qué dice con los labios? Perón. Vale. Lean los labios. Bueno no quiero que me digan que me aleje de vos yo. Ay no. 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 No logro. No logro ver. No logro ver. No logro leer los labios. Aquí lo lee. Ay no. No escuché la otra. Vamos a ser amigo. Ok. No tenés que alejarte de mí. Ay. Bueno termino. Después tenemos. Ay Bautista. Bautista. Otro que me cae. Todos los hombres básicamente. Menos el chino. Y Emma. Pero Emma no lo considero hombre. Emma para mí es parte del grupo de las chicas. Entonces no lo considero como grupo de los hombres. El único que me cae bien de los hombres es el chino. Y yo él. Perdón. Y yo él. Después lo demás. Ay por favor. Pero miren Bautista. Pero acá en este no te cansás de cachetearlo en este clip. La gente es como que vanca el quilombo hasta un punto. Y después ya. Pero ya después es tipo bueno. Ya está. La gente vanca el quilombo hasta cierto punto. Pero después como que dicen ya está. Porque me divierte. Es un programa. También hay que entenderlo. El quilombo que te hago llegar lejos. Pero no te hago ganar. O sea lo que quiere. Dar a entender. Lo estáis siendo muy explícito. Como anda el quilombo que genera furia y demás. Es como que la gente está acá. Pero ya después te sacan. Porque a la gente no le gusta. ¿Qué sabés vos que le gusta a la gente? O sea. ¿Qué sabés que le gusta a la gente boludo? Además justamente lo que estás diciendo. Esa lectura que haces tan seguro de vos mismo. La gente me está haciendo mal. O sea. No sé. Ya sabemos quién es ese. Hay cierta gente acá que si gana yo te digo. Sí. No miro más este programa boludo. Uy no. Ojo chicos. Apagón. Apagón. Mirá que te hace el apagón este. Te hace el apagón él y sus tres fans. Y sabés qué. Se cae el rey de GH. No por favor. No no. No no no. Furia hasta acá llegaste. Hasta acá llegaste. Porque si sigues así. No te va a mirar más Bautista. Hace el gran apagón de Telefe. No no no. Se termina acá. Por favor. Si esto es un programa más visto de la Argentina. Y tal persona gana tío. No me interesa. Uy. Listo. Se cayó las acciones de Telefe. Se cayó. Ya está. Listo. Chau. Se termina gran hermano. Termina la franquicia. Con Bautista. Termina la franquicia. Porque Bautista ya no va a mirar más. ¿Esto sabés por qué te da bronca? Porque decís. Ellos se están empujando para que no haya contenido. Ellos se están empujando para que sea gran amiga. Gran amiga. Gran amiga. Y además lo peor. Es que medio que se le da la razón. Porque siguen quedándose. La gente no lo saca. Obvio. Igual está bien. No lo saca. Porque también siempre que están nominados. Hay peleas más importantes o lo que sea. Entonces. El foco siempre está en otro. Pero eso. El mensaje que le da a él. Es. La gente me quiere. Andá ahí. Es que lo peor de todo es que a Bautista. No es que la gente lo odie. Es que es irrelevante. Que es lo peor que podés ser en GH para mí. Que la gente ni te quiera ni te odie. Yo prefiero mil veces que me odien. A que nada. Si es el ejemplo que estás dejando. El final amigo. Es un ejemplo que estás dejando para una sociedad. Claro. Él quiere que el ejemplo lo avala. Él avala. Le quieren que. El ejemplo lo está dejando. Pero. Este no es gran ejemplo. No entraste en gran ejemplo. Acá. Ahí nos están peleando a ver qué ejemplo mejor le dejarán a la sociedad. No entraron en gran ejemplo. Están en gran hermano. ¿Qué les pasa? Además. Mirá si vos vas a estar preocupado por el ejemplo que va a dejar a la sociedad. Están en gran ejemplo. Claro. Es como que entraron a competir por el que deja el mejor ejemplo. No. No. Te confundiste de programa. Ese programa es otro. No sé cuál. Un programa que existe en tu imaginación. Un programa con 0,000. 0 punto de rating. ¿Por quién carajo va a querer ver un programa así? Por favor. Como si alguien estuviera posta. ¿Alguien ve gran hermano por el ejemplo? A nadie le importa eso. Además también siento que es no tener cultura de televisión. No tener cultura de lo que rinde. ¿Viste? Es no tener cultura. No tenés cultura bautista. Para decirle a esa pelotuda. Debe ser un tipo muy aburrido en la vida. Ay perdón. Pero tengo un fastidio. Es que estas cosas me dan fastidio. Cuando no entienden un programa en el que están. Me parece que es hasta una falta del respeto al programa. Entrar en GH y querer dar un buen ejemplo. Pero te juro. Y Nico corre obviamente. Él no dice nada por suerte. Igual tampoco. Él piensa exactamente lo mismo. Obvio. Ay Dios. Además es un reality show. Entraste en un reality boludo. O sea. Te estás haciendo el elevado en un reality. Dale. Él nunca vio GH Martina. No. Claramente. Nunca vio GH. No. Obvio que nunca vio GH. Por supuesto. Y puede tratar de desventaja con el resto. Porque además no es Marquitos. Porque Marquitos también no hacía nada. Pero por lo menos era un tipo requerible. A Marquitos era imposible criticarlo. Porque no tiraba a estas boludeces. Era un chabón que directamente no decía nada. Pero cuando abría la boca no decía esto. Yo no recuerdo un clip de Marquitos diciendo. No. Yo no avalo la violencia. Yo quiero un gran ejemplo. Acá hay que darle el ejemplo. Nunca lo escuché a Marcos decir eso. Por eso también generaba como cierta empatía. Porque te das cuenta que Marcos era eso. Lo que veía ser un chabón tranquilo. Este no. Estos hacen los gran ejemplos. Pero mirá como está tirando mi arra. Mirá como la quiere sacar a Furia. O sea. Porque se hace los buenos Gran Valores. Pero Gran Valores está haciendo una campaña para que se haya Furia. Una chica que contó. Que pasó hambre. Si nos queremos meter en golpe bajo. Nos podemos meter todos en golpe bajo. Es un cheto. Porque Bautistas es cheto. No sé de qué parte será de Montevideo. Pero no creo que sea de una parte no buena. De la Cobine. No creo que haya nacido donde nació Agostina. En la Cobine 8. No, no. No creo. Entonces es como. Porque estos hacen los buenos pero son los peores. Es como Lisandro. Porque se hacen los buenitos. Pero mirá como entierra a Furia. Así. Está con la pala. Así está. Tirándole tierra. Pero le tira tierra con una estrategia distinta. Porque la estrategia de Camas de Catalina, de Furia, del Cuero Viejo. Son estrategias más directas. Tiran tierra al otro con veneno real. Con veneno directo. Tipo te dicen. Estás una pelotuda. Estás una retardada. Te lo dicen. Estos también tiran veneno. No es que no. Lo que pasa es que tiran veneno desde el lugar de los valores. Con los valores te tiran veneno. Pero te están retirando veneno. Que es un veneno para mí mucho peor. Porque es el veneno indirecto. El veneno de. Yo no te estoy tirando veneno. No. Yo quiero. Bueno. Ya terminó ese chico. Ay no. Pero ese clip les juro que me generó un fastidio. Yo siento que veo los clips de las chicas para divertirme. Y de los chicos para indignarme. Como que siento que es así. Marcos Jamós habló por atrás y se daba con todos. Si no se se daba con todos. Marcos era un chabón como frontal en el sentido que. Cuando se peleó con Reverito se peleó. No es que después le iba a hablar y estaba todo bien. O sea digo. Siento que tenía su personalidad. Era un chabón re tranquilo. No es un tipo de juego. Ya para mí no era ni siquiera juego. Pero bueno. Pongamos el que sí. No es un tipo de juego que a mí me guste. Que me divierta. Pero nunca me generó fastidio Marcos. Nunca me generó fastidio. Además los que hacían eran otros. Entonces bueno Marcos. Su rol no era hacer. Era estar ahí y hacer. Yo qué sé. Pero esto sí me generó fastidio. Porque son las caramelitas descalzas. Hacen lo bueno pero son los peores. No sé si son las definiciones de caramelitas descalzas. Pero bueno. Marcos era guapetón. Bautista no. Bautista es lindo. A mí no es mi tipo de hombre. Pero supongo que a alguna persona le gustará. O sea no es un chabón feo. Yo qué sé. Bueno Marcos tampoco era mi tipo de hombre. Me parecía lindo pero como yo qué sé. ¿A quién le importa eso? Tipo porque estoy hablando de eso. Es que ustedes me sacan el tema. Ah es de Carrasco. Carrasco es una parte re cara. Es una parte muy cheta de Montevideo. Yo lo digo porque fui. Carrasco. Punta Carreta. Son lugares chetos. ¿Por qué no fue a tu stream? Marcos. Primero que no creo que hubiese venido a mi stream. Siendo totalmente sinceros. Ni siquiera fue al stream de Bofe. No sé si Bofe lo habrá invitado. Pero seguro que lo invitó. Y no estuvo con Bofe. Entonces menos que menos va a venir a mi stream. Marcos es un perfil súper bajo. No se va a exponer a que yo le pregunte. ¿Cómo tenés la pija? Porque como no hizo mucho en la casa. ¿Qué le voy a preguntar? Le pregunto esas cosas. Yo qué sé. ¿Cuánto te calificas el 1 al 10 en la cama? ¿La tenés grande? ¿Probaste con un hombre alguna vez? ¿Querés probar? Bueno todo eso. No obviamente nos iba a exponer. Y además la verdad que. Yo invito a los que siento que puedo tener onda. Y que me pueden dar algo. Los que siento que no me pueden dar mucho. No digo que no lo pueden dar. Simplemente estoy hablando de mi personalidad. Tipo yo no soy Telefe. No me está pagando Telefe. No es que cada vez que sale uno vienen acá. No. Yo invito a los que quiero. Obvio. A los que siento que. No sé. Para remarla. No. 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 Si yo siento que la voy a tener que remar. No. No invito. No. Yo ya. Esa etapa mía. De youtuber. Porque me trae views. Traigo cualquiera. No. 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 Si la tengo que remar. Me chupa 3 huevos. Que sea. No sé. El presidente. No sé. De Turquía. La barbifisura que te colgó. Pero yo le invité a la barbifisura. Me colgó. Pero yo la invité. Bueno a ver. Ah. El cuero viejo. Otra vez. Deshaciendo la suya. Como la vamos. Vamos a levantar un poquito. Vamos a levantar un poquito. El cuero viejo. Están pidiendo la expulsión. Ya están pidiendo. Viste. Dos días que entraste. Dos días. Isabel. Isa. Isa. Pero hoy era tren. Tópica a la mañana. Expulsión a Isabel. No. No. Por favor. No. Además expulsión a Isabel. ¿Y saben a qué meten? Meten a un caracol. No sé quién es el que le sigue. En línea. Porque ya perdí la cuenta. No sé quién le sigue. Pero ya después se quedaban caracoles. ¿Qué van a meter? Axel. Para que le diga. Te amo a Rosita. Quiero ver esa historia de amor. Pero mínimamente si entra. Que se la agarra. A Rosita. Cagan algo. Algo lésbico. Si no va a entrar para eso. Que no entre. Motivo de expulsión. Zoe dice que Isabel hizo referencia. A que desde la afuera. No se entendió. Que estaba siendo un personaje. Que se equivocó. En no ir a hablar al confesionario. Para explicar su juego. Como si lo hacían otros jugadores. Vamos a escuchar esto. O sea. Cuando estaba acá antes. Estaba siendo un personaje. Y no se dio cuenta. Que tenía que ir al confesionario. Ya lo dijo varias. Esto igual en realidad no está mal. Porque muchas dicen expulsión. ¿Por qué expulsión? Está bien. Si volviste a entrar. Obviamente tenés un análisis del juego. Que está bien que lo podés decir. Ella no es que dijo no. Afuera me dijeron. Dijo no. Me di cuenta que. Como que la vez anterior en el confesionario. Yo no expliqué nada. Y esta vez si quiero explicar. Eso no. ¿Por qué estaría mal? ¿Por qué sin foder afuera? Para mí no la verdad. No sabía que tenía que ir al confesionario. A decir que estaba siendo un personaje. Y que la gente sepa. Mira que yo le he dado. Cuando hay que darle. Yo no la dudo dos veces. Le doy. Le doy que en el lomo. Así con el látigo. Pero esta vez la verdad. Me parece que no. Que no dijo nada. Es también. Siento que lo están discriminando. Gerontofóbico. Gerontofóbico. No la dejan ser. Quiere decir una cosa. Déjenla hablar. Porque cualquier cosa que dice. Expulsión. Estos quieren expulsar al viejo. Porque es viejo. Nada más. Y no estar acá. Como que algunos de acá. Van al confesionario. A decir que son un personaje. Y no son lo que están haciendo acá. Ah. ¿Acabás por eso? Porque dijo que algunos de acá. Van al confesionario. A decir que son un personaje. Y que no son. Claro. Porque eso sí. ¿Cómo sabés eso? Porque lo viste en afuera. Algo así. Igual soy también expulsada. Entonces. Porque acuérdense. La expulsión es para el que dice. Pero también para el que pregunta. Y esta está boqueando. Expulsión a los cuatro. Entonces. Que expulsen a todos. Al manzana que también escuchó. Yo entendí eso. Yo lo entendí así. Está dando mucha data. Mirá cómo se la manda Rosita. Ves que se hace la... Me dijeron. No hay show. Show. ¿Qué quisieron decirme? Con alejate de show. Es re obvio. Rosita. Te lo están diciendo. Alejate de show. Eso quisieron decir. Ahora. Eso no lo entiende. Que es una directiva. Pero. Alejate de show. Que no hay nada que entender ahí. Es directo. Ahora esto. Ay. Está dando mucha data. Me parece. Y sí. Mirá que mirá cómo te la manda a guardar. Esto lo entendiste perfecto. Pero no la dudaste dos veces. Rosita. Cuando quiere las neuronas conectan. Cuando no quiere no. Una respiración. Chicos. Perdón. Una respiración. Quiero saber. ¿Quién piensan que se va el domingo? Porque la verdad que quedó. Ah. Perdón. Porque no dije. No dije algo. El día de la semana fue Nico. Que. Bajó. Ah. ¿A quién bajó? A Bautista. Y subió a Virginia. Ay. Pobre Virginia. Igual Virginia siento que es muy querida ahora. Y es mi protegida. A Virginia no la toca nadie. Ah. También fue el congelado de Virginia. Esto no lo dije. Pero fue. Chicos. No pasó nada. Además ya. Virginia yo estaba con las bolas así llenas. Las hijas entraron. Medio que no le dieron tampoco mucha bola. Ella lloró más por otros que por sus propias hijas. Que también la entiendo. Obvio. Si las vio las hijas hace dos minutos. O sea. Las vio hace un mes. Obvio. Que él se va a poner a llorar. Como que no lo puede. No es la misma situación que los pibes. O sea. La entiendo perfecto. El caso es que Virginia pobre vuelve a subir a placa. Honestamente para mí. Furia, Isa y Joel no se van a ir ninguno de los tres. Virginia tampoco. Para mí está entre Lisandro y Agostina. Y para mí honestamente. Creo que se va Lisandro. Porque Agostina esta semana bajó mucho más el perfil. Siento que no sigue tan arriba a nivel hateo como estaba antes. Para mí está más tranquila. Por lo menos lo que me generó a mí. Yo quiero verla un poco más. Ojo a Lisandro también. ¿Qué me está pasando a esta altura del juego? Que también me pasaba la vez pasada. Ya son todos importantes en el juego. Salvo los caracoles zarpados tipo Bautista. Los chicos que no me jodían que se fueran es Bautista. Nico. Y no sé si me queda alguno más de los hombres. Los demás me parecen todos jugadores. El manzana también es medio caracol. Pero bastante caracol. Pero por lo menos me divierte él. Como personaje. Pero lo demás la verdad que ya. Siento que cualquiera que se vaya. Es como que ya. Viste el juego. Empieza a. Porque Lisandro. ¿Por qué quiero que se quede? Porque es un enemigo. Digamos. Porque es un chabón que obviamente irrita. Hace cosas que te da gana de sopapearlo. Y bueno. Por lo menos. En eso. Tipo genera algo. No es lo mismo que Bautista o Nico. Que no generan absolutamente nada. Pero para mí honestamente. Si me la tengo que jugar. Por quien se va este domingo. Para mí se va Lisandro. En primer lugar. Y si no se va Lisandro. Se va Agostina. He dicho. ¿Qué piensan ustedes? Zoe. Pero Zoe no está nominada chicos. ¿Por qué se va a ir? O Zoe está nominada. Zoe no está nominada. Zoe está nominada ¿no? Soy Rosita. Bueno chicos. Pero no está nominada. Tenemos que hablar de los que está nominados. O sea. Está bien. Yo no sé. Bautista tampoco está nominado. No. Pero yo digo. Es verdad. Es verdad. No es verdad. Me cagaron. No bueno. Bueno cállense la boca. Se entiende lo que quise decir. Basta. Para mí se va primero Lisandro. Y si no se va Lisandro Agostina. Guarden este tweet. Guarden este tweet. Que últimamente le estoy pegando a todo a GH. Bueno. Bellos míos. Ha llegado el momento de decir. Opama. Opama para ustedes. Opama para mí. Opama para todos y todas. Quiero que sepan. Que los amamos mucho. Y que nos vemos mañana. Sí. El barba quiere. ¡Mua! ¡Chao! Dulce doncela. Te seguiré. Te seguiré. Tú eres mi estrella. Te abrazaré. Te abrazaré. Yo sé que sí. La, 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 la.